Micaela No te vayas, Micaela, que sin ti voy a morir Porque si tú no me quieres, yo me moriré de amor No te vayas, Micaela, que sin ti voy a morir Porque si tú no me quieres, yo me moriré de amor Micaela de mi vida, Micaela de mi amor El amor que me ofreciste, no me lo sufriste dar Micaela de mi vida, Micaela de mi amor El amor que me ofreciste, no me lo sufriste dar Del corpillito, el corpillito, sácalo, líquelo y mételo Así, así, así No te vayas, Micaela, que sin ti voy a morir Porque si tú no me quieres, yo me moriré de amor No te vayas, Micaela, que sin ti voy a morir Porque si tú no me quieres, yo me moriré de amor Porque si me quieres, yo te doy mi amor Eres mi tesoro, mi única ilusión Porque si me quieres, yo te doy mi amor Eres mi tesoro, mi única ilusión Micaela de mi amor Vamos, se haga, Micaela El corpillito, el corpillito Sácalo, líquelo y mételo Negra linda, te quiero a ti No me desprecies, hoy tú querés Negra linda, te quiero a ti No me desprecies, hoy tú querés Si tú me quieres, te llevaré Al paraíso de mi querer Si tú me quieres, te llevaré Al paraíso de mi querer Pa' gozar y pa' gozar y pa' gozar la linda Si tú me quieres, te llevaré 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 Gracias por ver el video.